Música Vale, pa' que no venen los huecos de ciudadana Pero no podamos hacer eso Trini- bum, trini- bum Trini- bum, trini- bum Trini- bum, trini- bum Masque Ping-bots que closing es Adungas su Trini- bum Trini- bum F Mira, la vaina entera que se acabó el verano con papá Así que todo el mundo dice sin miedo, sin miedo En Cuba no se puede decir yes ¿Cómo dice? Yes Y todo el mundo me dice yes Ella llega a la maripa Yes Porque todo el mundo dice vigente Yes Todo el mundo dice otra vez Yes Como y decir a papá Yes Tenga todo el mundo dice yes Y todo el mundo dice laφana Yes Pong develops el hermano Yes Y todo el mundo dice las fitas Yes Oh yeah Yes Preg children Preg children Y todo el mundo dice siempre Y todo el mundo dice Y todo el mundo dice Y todo el mundo dice M Sacred Mi şeyler F cosa ¡Ey! ¡¡Yes! Somos cubanos, Jeva ¡¡Somos cubanos, bebes y única y amargada para todos! ¡¡YAS! ¡YAS!